Bueno, nos vamos a la sala loca, mira, DirecTV lo sabe, por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio, escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos, ese es el que yo tengo en mi casa, te lo repito, toda la programación que quiere desde tan solo 27.99 pesitos al mes y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV y traer tu recibo de la competencia donde tú estabas, te vas a llevar un bono de 250 dólares, yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la mejor experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquier agente autorizado o llama a DirecTV, llama ahora mismo que te están esperando, 787-620-5220, 620-5220, llama hoy mismo y disfruta en casita con toda la familia de DirecTV. Bueno, esta es la sala loca y por aquí tengo a Isabel, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo usted? Bayamón. Y qué lindo tú tienes el pelo, te pasaste el blower para venir para acá. Y la plancha también. ¿Te pasaste la plancha? En estos tres pelos. ¿Y a rayos? ¿Te pasaste la plancha y el blower? ¿Tú nunca había visto este juego? ¡Ay, Dios mío! Bueno, y por aquí tengo a... Joan. ¿Joan de qué pueblo? De Fajardo. De Fajardo. ¿Joan está lista para jugar? Sí. Bueno, tenemos Isabel, esa jarra. Van a tener un minuto para tener la jarra en su cabeza aquí, puesta así, puestecita. No, en la tuya. Y en la tuya, aquí. Al final, el más agua que logre tener, que logre retener, se va a llevar, gracias a DirecTV, 200 dólares en efectivo. ¡Eso! Ahora sí. Preparados, un minuto. La más que retenga agua se lleva los 200 dólares en 3, 2, 1, ¡nos fuimos! Ahora pues, vamos a ver quién se llama los 200 de DirecTV. ¡Ay! La sala loca. Ahí viene mi amiga. ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡30, 30! ¡Acomódate más! ¡Acomódate! ¡Ay! 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 Le quedan 24 segundos. Se le fue el blowwall y se le fue la plancha. ¡Echate para atrás, mami! ¡Échate para atrás! Le quedan 15 segundos. ¡Eh, a rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chequi, chequi, 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 ¡Chequi, chequi, 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 chequi! ¡Se está acabando esto, Alex! ¡Se está acabando! 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ahora sí! ¡Vengan para acá, chicas! ¡Vente, Isabel! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Joan! Ok. Esa canción la vamos a cambiar. ¡Bien mojada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien mojada! ¡Ajá! Bueno, Isabel. ¿Yo cómo es? Me diste el pelo, pero mira. ¡Y a rayos! ¡Te mojaste completa! Y tú, Joani. Estamos listos. Vamos a ver. La que más agua tenga se va a llevar 200 dólares gracias a Direct TV, la que más retuvo agua. Y la ganadora lo es, señoras y señores. ¡Ah! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Este está casi empate! ¡Casi empate! ¡La ganadora en la 2! ¡Se llevó 200 dólares! ¡Para, un momento, un momento, doctor! Isabel, mira qué lindo tiene el pelo, Isabel. Ella se pasó la plancha en el poquito pelo que tiene, pero se lo pasó y el blower. Sí, está bien. ¡Dame 40 dólares para pasarle el blower y la plancha! ¡Ve acá, Isabel! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¿Cómo va, Isabel? ¡Me tuja, me tuja, me tuja! ¡Ahí está! ¡Ay! Yo, tú le doy los 40 pesos y corro. ¡Ok! ¡40 dólares, Isabel! ¡Y 200 para Joani! ¡Toma! Joani, felicidades, mi amor. ¡Esa felicidad es 200 dólares! ¡Y ahora sí, dímelo, Tatín! ¡Eso! ¡Y aquí estamos! ¡Estamos de fiesta! ¡Tatín! ¡Estamos de fiesta! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Los cuentes. ¡Saludos, China! ¡Tatín! ¡Montada, mantecado, froticia! Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Tatín, te acuerdas cuando yo me iba al otro lado porque tú me cogías y me dabas en el hombro? ¡Pero ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Amen, amén! ¡Ya no te doy! ¡Mira, vamos a hacer un juego! ¡Vamos a hacerlo! ¡Va a hacerlo un juego! ¡Va a hacerlo un juego! ¡Va a hacerlo un juego! ¡Mira, yo tengo lo que tú no te imaginas! ¡Ajá! ¡El teléfono inalámbrico más exclusivo del mundo! ¿El teléfono? ¡Se llama el teléfono lunar número 12! ¡Oh! ¡Un teléfono que olvídese por cable! ¡Así, esa es una cosa! ¡Lo quiero ver! ¡Quieres verlo! ¡Lo quiero ver! ¡Aquí está el teléfono! ¡Aquí está! ¡Ese es, Adín! ¡Este es el teléfono! ¡No, no! ¿Cómo funciona esto? ¡Aguante usted esa punta! ¡Aguanto aquí! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Ajá! ¡Dígame! ¡Usted y yo vamos a hablar por teléfono! ¡Ajá! 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 Y entonces cuando yo lo tenga aquí, pues allá yo le digo, ¡eh! ¡Ale! ¿Cómo está? ¡Mira el perro está amarrado! ¡Ajá! ¡Y usted me tiene que decir, suéltalo! ¡Ok! ¡Y cuando usted diga suéltalo, pues vamos a ver qué pasa! ¡Dale, dale! ¡Ok! ¡Sígame! ¡Para, pa, 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 pa! ¿Cuándo usted va? ¡Pues lo siguiendo! ¡Siguiendo! ¡No, no, no! ¡Usted se para allá! ¡Ah, acá, acá! ¡Ahí, acá! ¡Ok! ¡Ahora sígame! ¡La, la, 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 pa, la, la! ¡Ah! ¿Qué? ¡Usted tiene que estar parado allá, Ale! ¡Ah, yo he parado! ¡Ah! ¡Sí, por favor, no se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo aprenderá? ¡Nunca aprende! ¡Ok! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dale! ¡Quieto! ¡Ah, quieto! ¡Ah, quieto! ¡Ah, quieto ahí! ¡Stop! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Ale! ¡El perro está amarrado! ¿Que yo digo qué? ¡Usted tiene que decir ¡Suéltalo! ¡Ah! 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 ¡Me dijiste ¡Suéltalo! ¡Está lesionado! ¡Habla por eso! ¡Dímelo, Yaddy! ¡Próximo! ¡Oye! ¡Tenemos juego nuevo! ¡Juego nuevo! ¡Aquí va a brincar todo el mundo! Y esto me llama la atención, yo quiero saber de qué se trata esto. ¡Ganas Saltando! ¿Qué es eso, Alex? Bueno, porque es que viene por ahí el Día Mundial del Salto Y entonces tengo por acá a Jonathan Jonathan, buenas noches, ¿de qué polo tú eres? Este juego nuevo Como estamos celebrando el Día Mundial del Salto Por aquí tengo a Nino Mira, este juego está súper, súper interesante Mira en su casa, para que entiendan cómo es Mis amigos tienen una bandeja de dinero cada uno Mis amigos tienen una bandeja de dinero ¿Verdad? Míralo por aquí, este... Quique, mira, tiene la bandeja de dinero Y entonces ellos van a tener la oportunidad de brincar a cada círculo Como estamos celebrando el Día Mundial del Salto Usted va a saltar Y entonces el primero, escuchen bien porque esto es bien importante El primero que llegue al último círculo saltando El primero que llegue se va a llevar todo el dinero de las dos bandejas ¡Eso es! Pero algo bien importante, que como ustedes van a saltar y tienen ese dinero ahí Tienen que tener cuidado porque si se le cae todo el dinero y llegan allá sin chavos no hicimos nada O sea que tienen que saltar, o sea que tienen que buscar la alternativa de cómo van a saltar que no se le caiga ese dinero Al final, el primero que llegue se va a llevar el dinero de las dos bandejas Preparados, preparados, 3, 2, 1 ¡No nos fuimos! ¡Ahí está! ¡Se fueron los chavos! ¡Ahí está mi amigo! ¡Qué radio! Mi amigo, usted Mira, ustedes tuvieron un salto espectacular ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Mi amigo llegó primero Mira mi gente, ya ustedes vieron Ya ustedes vieron Cómo todos estaban saltando Y ahora todos vamos a dar el salto ¡Paclaro! ¡Eso! Oigan bien, solo el 28 y 29 de febrero Los que den el salto y se cambian a claro Se llevan, escucha bien 29 gigas de internet 4, 5 LTE Ilimitado por solo 29 pesitos al mes ¡Wow! Con o sin contrato Y un smartphone gratis Y si quieres internet ilimitado para tu casa Aprovecha 30 megas de internet por solo 29.99 pesitos al mes Te incluye un Modern Wi-Fi Telefonía ilimitada Y activación e instalación gratis Además, un asistente virtual gratis Recuerda, el 28 y 29 de febrero Vamos todos a saltar ¡Paclaro! La red más poderosa Detalles en la prensa Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Me voy pa' claro Me voy pa' claro ¡Con Alex, DJ!